Dicen que dicen y no saben nada Dicen que dicen y saben de más Dicen que dicen y no saben, o si saben, o no saben La mitad, la mitad, la mitad Dicen que soy un crack y que me inyecto crack Que soy un dios de rap y que no apunto nada al rap Que soy un traidor de más por abandonar mi ciudad Y que inspiramos de algunos que han tenido que emigrar Que ya no soy real porque bajé de peso Que soy un duro de roer en el uso de un hueso Que soy loco por cantar rap pero no lo confieso Cuando saben perfectamente que solo el rap puede matarme queso Que soy subverso, que represento al pueblo Envioso cuando canto, que cuando canto no tiemblo En mi tome condenso y hielo Que vivo soy una banda, que soy solo sin la polo me los tiemblo Que mire pa' un convento, que deje ya la muela Que me echo mi diario hablando mal de Venezuela Cazar el nieto de mi abuela es de las peores rimas Así que mi rima se me escuche pa' tu pecho como el de la esgrima Cielo y clima, que soy el papi de mi rima Que estoy en el suelo, que estoy en el suelo, que estoy en la cima Que tengo la autoestima baja y me creo el más chingón Y pa' insultar me han dicho negro, que el cual y los balcón Pa' bollar me han dicho negro, ándalos pa' pingón Que soy un falso porciador con acapella y sin control Sonreíno de presión Y con cada comentario solo un euro ya tuviera una mansión o dos Que soy la voz de los en vos, que no soy nadie Que tengo el alma pura o sucia como el baile Que fue soldado en Buenos Aires Y que en Cuba preguntaron quién hermano te acosta y no nos escucha Y dejenos mensajes, que respondan los mensajes Que dejen de ser tan mojolero Que me meta reggaetonero También quisieron el mejor de todo el tiempo Después de acto y calcete O eso lo quiero O lo escribieron O lo pensaron O lo sintieron Dicen que dicen y que día soy yo Dicen que dicen y que día soy yo Dicen que dicen y que día soy yo Que este tema lo inspiró Que murmuren de poli y el bobo Uno, dos Sí señor Yo tomo para mi cuaso la celda de bobo También a los que hablaron Mierda lo importante Que opinó Que no se olvide Nunca Esto es jefa Y no es porque lo diga yo Pregúntalo en Colombia, Venezuela México México ¿Y Chile? ¿Quién es Rodríguez? ¿Quién es Rodríguez? Me va a pasar el tren Dicen que dicen y no saben nada Dicen que dicen y saben de más Dicen que dicen y no saben O si saben o no saben Es una mentira por cien veces Igual la verdad Y no saben o si saben